Nos encontramos hoy en la empresa Reciclaje y Suministro del Puente, una empresa modelo para la lua del río. Nos acompaña Quique y la concejala de desarrollo. En concreto, Quique es la tercera generación que sigue llevando esta empresa, que empezó en el Beredón hace muchos años, cuando yo me acuerdo de la chatarrería que tenía tu abuelo. Y empezaron con una chatarrería en el Beredón, después su padre continuó con este proyecto aquí, donde tenían más terreno. Y ahora se incorpora a esta generación la energía de la gente joven como Enrique. Hoy por hoy es un ejemplo de empresa que ha sabido diversificar los riesgos, una empresa que no solo ha pasado de ser una chatarrería convencional, sino a un centro de reciclaje, donde, como veis, reciclan todas las chatarras que tenemos detrás. Son capaces de desmontar los coches que entran en este reciclaje para venderlos por piezas y separar los diferentes materiales, aprovechándose a salvaguardar el medio ambiente. Y también, como no, han sabido diversificar en cuanto a las actividades. No solo se dedican a reciclaje y chatarrería, sino que también se dedican a ventas de hierros, se dedican incluso a ventas de recambios de coches, nuevos y de segunda mano, y también, como no, se dedican a algo que conocen mucho el loreño, que es la venta de electrodomésticos. Y seguramente, en todo esto, me habéis dejado alguna faceta de la empresa atrás, ¿no, Enrique? No, de momento lo has cogido todo. Con mucho ánimo coges este testigo que te deja tu vuelo y tu padre, ¿verdad? Sí, bastante. Enrique o Quique es un ejemplo de loreño, un ejemplo de superación, en la que va a poner su buen hacer en seguir esa trayectoria empresarial que empezó su vuelo, continuó su padre, y que ahora, pues, Quique está al pie del cañón, pues, llevando esta empresa adelante. Hay que felicitarlos porque ha sido propuesta de Quique que esta empresa recientemente haya hecho una inversión de un millón de euros para comprar una máquina compactadora de chatarra que va a facilitar que esta chatarra que vemos aquí, que recibimos de diferentes pueblos de la comarca de la Vega del Guadalquivir, pueda incluso llegar a exportarse. Por eso hay que felicitaros por la inversión que hacéis y por la generación de puestos de trabajo, porque esta empresa genera hoy día 24 puestos de trabajo. Es un ejemplo para seguir y un ejemplo para todos los loreños, pues, tener una empresa como Reciclaje y Suministro del Puente. Así que nada, Enrique, animaros a que sigáis con esta trayectoria. Gracias.